Y también tenemos opciones de realizar ejercicios para los brazos con una liga de resistencia como esta. Te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. He puesto la liga aquí, anclada en uno de los pies, y voy a pasar el otro por adelante. Cogiendo ambos extremos y siempre parándonos bien firmes, vamos a llevar los brazos hacia arriba para fortalecer nuestros hombros. Recuerda que el trabajo con liga de resistencia nos zonifica de adentro hacia afuera. Es un trabajo que no nos va a lesionar. No es como agarrar una pesa, sino es un trabajo diferente, pero muy efectivo. Una vez que estamos en esta posición, ahora vamos a cerrar hacia la mitad. Acá estamos también poniéndole mayor presión a la zona de los pectorales. Además de los brazos, hago un medio giro y los codos se encuentran hacia adentro. Esta rutina es express para los brazos con una liga de resistencia. Vamos a ir ahora abajo y a llevar el otro pie sobre la liga de resistencia. Para terminar, te enseño este ejercicio, que es con los brazos alternados, para trabajar la zona de los bíceps de una manera diferente. Derecha a izquierda, flexiono y extiendo. Cada uno de los ejercicios los hechos seguidos, uno del otro sin parar, por 12 repeticiones cada uno. Y para terminar, me quedo en esta posición. Si quiero, le doy un poquito más de resistencia, separando un poco más los pies. Y solamente vamos a abrir, dejando los codos pegaditos, pegaditos al cuerpo. Vamos a hacer acá las últimas 12 repeticiones. Y estos ejercicios constituyen la primera serie. Habría que hacer unas tres o cuatro series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!